Mueren tres comerciantes en accidente carretero cuando intentaban regresar a casa luego de su jornada de trabajo. Tres personas sin vida y dos más lesionadas fue el saldo de una fatal volcadura que se registró sobre la carretera San Miguel de Yen de Celaya entre la comunidad de Calderón y Rinconcillos de los Remedios la noche del pasado miércoles 16 de mayo, cuando cinco vendedores de fruta iban a sus respectivos hogares luego de terminar su jornada laboral. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando una camioneta Chevrolet Silverado color arena, doble cabina y placas de circulación del estado de Alabama que circulaba sobre el carril que va de San Miguel a Celaya perdió el control por razones que se ignoran, para chocar contra la barda del viñedo que se encuentra en la zona y terminar sobre su costado derecho con dos de sus tripulantes muertos a su alrededor. El vehículo que se ubicó era de vendedores de fruta que transportaba a cinco personas, de los cuales dos fallecieron en el lugar y las otras tres fueron trasladadas al hospital general, una de ellas en estado crítico, misma que falleció a los pocos minutos de haber arribado a los socomios de San Miguel de Allende. Los otros lesionados, un hombre y una mujer, se encuentran estables y fuera de riesgo. Por otra parte, los cuerpos de los finados fueron trasladados a las instalaciones del servicio médico forense donde les fue practicada la necropsia de ley, siendo su causa de fallecimiento politraumatismo, y los hombres fueron identificados como Jesús, de entre 25 y 30 años de edad, David, de entre 35 y 40 años, y Pedro, de entre 60 y 65 años. Todos vecinos de las comunidades de Calderón y Rinconcillo de los Remedios, pues eran conocidos por vender fruta en la camioneta, en las comunidades o al pie de la carretera. Para el tema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.